¡Chicoos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Taquitos! 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 ¡Eta son la mañanita! ¡Que cantaba el rey David! ¡No lo sé! ¡No puedes! ¡Ya se cagó otra vez, Moura! ¡No! ¡Ya los pañales que están ahí tirados! ¡Oye! ¡No, Moura! ¿Por qué no apuntas a mí? ¿Qué te pasa? ¡No, no! ¡A mí no! ¡No! ¡A mí no! ¡No! ¡Bueno ya! ¡Chicos! ¡Me pasa! ¿Por qué te rizas? ¿Y qué vamos a hacer hoy? ¡Salud! ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¡Vamos de viaje a México! ¡Dios mío! ¡Somos libres! ¡Seamos! ¿Por qué todos los videos los empiezan así? ¿Por qué todos los videos los empiezan así? ¿Por qué es así? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren, amiga? ¡Por favor! ¡Basta! ¡Ay por Dios! ¡Mi papá cuando está borracho es así! ¡Eh! 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 ¡Pobly friendly! ¡No deja de vomitar! ¡Me causa! ¡V TVs! Mura... 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 ¡¿Qué pasó con mi?! ¡Ya vas a ver! ¡Aléjate de mi! ¡Ya vas a ver! ¡Ó, casa! ¡Oh, deje de vomitar! ¡No te tiro un piedrazo, casa! hace mucho soy tirapiedra pero por que estan hablando asi ven aca no jose vomitar ya vas lo tire que quieres que quieres tengo una idea trae ese telefono para hacer delivery dios mio voy a conectar el internet encontrarte un ciclo para ver si madura el epic tambien tambien donde estan chicos que te importa epic ven para aca mora ven a la cocina es urgente mora ven mora que le pasa y por que lo escucho tan saturado tu tambien lo escuchas saturado ven a la cocina es urgente es urgente no van a creerlo porque nunca se va a callar si no vamos venga venga es urgente bueno pero no necesito correr voy por agua voy por agua deja de vomitar deje de vomitar dame una fruta pero aca hay agua yo quiero agua quiero mi fruta que me des mi fruta no el otro si se quedo callado ah el otro si se quedo callado ah y se oye escucho el celular que es eso perdon perdon estoy pidiendo taquitos a ver que quieres tu por que estas bailando no me hables por que ahora que paso cuando te pedes que vengas no viniste toma tu pollo la cucaracha la cucaracha tienen que les cocine un pedazo de carne muy rica tu eres malisima cocinando mejor sigue pidiendo bembos por favor miren miren es verdad es verdad miren miren se los cocinan se los cocinan ña 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 ya mira mora he reto meter un plátano al horno por favor ayúdame mora arriba tuyo arriba tuyo muévete muévete santa de uno para otro oye chicos voy a meter una naranja al horno voy a decir que que hay naranja miren al ventilador que te pasa si llegas si llegas si 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 a ver ves ven no vamo vamo suba suba conmigo suba Ayuda, no sé dónde estoy Estoy en una caja ¿Dónde estoy? ¿Cómo que hubo una caja? Mira dónde se ha metido este tonto Mira esto No veo nada Se mete sin nosotros Se mete sin nosotros Entra tú con él Vamos ¿Hola? Qué rico Sauna No los ayudo No, no tacos de bebés No Mora, no me están hablando No, no me están hablando Ahí salí Mora, ¿cómo le vas a hacer esto a tus hermanitos? Mora Me besa el pastor Ya, basta Se siente la casa chicos Adiós, adiós Me voy, me traigo el agua ¿Por qué se le escucha tan saturado? Me estoy quedando sorda Me voy Oye, Mora ¿Qué? ¿Qué te parece si vamos a la computadora a jugar Minecraft? ¿Qué te parece si en la tablet me compro algo? ¿Qué te parece si pides tacos? Pide taquitos No voy a pedir tacos Pero mira lo que estoy pidiendo Vamos, vamos Pide tacos de Tijuana, bro Mira lo que estoy pidiendo Mira lo que estoy pidiendo No te vas a imaginar lo que va a venir ahorita a la casa ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué estás pidiendo? ¿Taquitos o no estás pidiendo taquitos? Que no Ok, ok ¿Qué te pides, hermanita? ¿Qué te pides? Ven, sígueme Ven para acá Vamos, vamos Corre, corre, corre ¡Mira! ¡Ah! ¡Qué es la cosa! Explotaron, me explotaron ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¡Mira! ¿Qué ha pasado? ¡Mira! ¡Mora! ¿Qué ha hecho con los gatos? ¿Mora? ¿Qué les ha pasado? ¡Eee! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame! Oye, ¿qué le pasa? Creo que lo... ¡Mira, míralos, míralos! ¡Epic! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué hace el otro? ¿Qué? ¡Mora, no me digas que otra vez pediste un millón de gatos! ¡Sí! ¡No! ¿Qué te pasa? ¿A ti conoces a Zenix? ¡Eee! ¡Es que me gustan mucho! ¡Eee! 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 ¡Otra, otra! ¡eee! ¡No mismo soltar el muro! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡No tengo en la mano! ¡No tengo en la mano! ¡Me lo comí! ¡Dejamos de comer, Andre! ¡André 1984! ¿Qué? Sí, me comí su cuerpo que estaba acá en el piso ¡Mono! ¡Estoy dentro de tu barriga, Mona! Epic, están habiendo cosas muy randoms Está explotando... ¡Mona! ¿Qué pasó, André? Haz tu papá para que pueda salir Haz tu papá para que pueda salir ¿Cómo fue así? ¿André? ¿André? A ver, a ver, a ver Mona, déjate, reviso el pañal Te quiero revisar el pañal Espera, espera Me creíste, me creíste, me creíste No me creíste Y el otro que te reviso el pañal ¿Qué es el pañal? ¿Qué fue el pañal? ¡Escucheme! ¡Chicos! ¡Denuncie a ese tipo! ¡Escucheme! ¡Súbanse todos a un gato! Y hagamos una carrera, venga ¡Súbanse, súbanse, súbanse, súbanse! ¡Súbanse! ¡Eh, chochi! ¡Eh, chochi! ¡Eh, vea, te me ha pedido un bruster! ¿Cómo? ¡Súbete un gato! ¡Súbete el gato! ¡Súbete el gato! Mira, recontra, atravesó tu gato ¡Pero súbete el gato y luego ya! ¡Súbete el gato! Oye, esos autos no paran de chocarse, amigo ¿Qué le pasa? ¡Por el con más razón que se suba, por favor! ¡Amiga, amiga! ¿Qué le pasa a tus gatos? ¿A tus gatos? ¿Qué le pasa? ¡No sé! ¡Que se suba el gato! ¡Pero espérate! ¡Estoy buscando un gato! Acá hay uno al frente Acá hay uno ¡Súbete! ¡Veniche! ¡Ven aquí, aquí, aquí! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Acá, acá! ¡Voy, mo, mo, chinchano, mo, chinchano, mo, chinchano! ¡Va, para allá! ¡A la cuota de tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Gané, gané! ¡No puedo pasar el muro! ¡Ay, acá hace más calor que en Trujillo! ¡No puede ser, por favor! ¡No puede ser, chicos! ¡Tuvimos muchos gatos sin juzgar nadie! ¡Sí! ¡Hoy se come gato! ¡No!